¡Suscríbete al canal! Atención, iba a decir a ojo, pero no, atención, esta actualización vale para Play 4, Play 3, PS Vita, Xbox 360 y Xbox One O sea que todas estas plataformas vais a tener esta actualización y me diréis, pero Juanjo, ¿qué han introducido? O sea, ¿qué puñetas hay? Deleítanos con algo, digo, muy sencillo, os voy a explicar qué es lo que han introducido en esta actualización Como veis he creado lo que es un mundo plano, más que nada para que podáis ver un poco todo lo que han incorporado Entonces vamos a ir poco a poco, también intentaremos entrar en mi mundo porque esto va a ser impresionante Bueno, fijaos, además de que tenemos el señor Creeper, a ver, vamos a saludar al señor Creeper Sí, ya habéis visto parte, pero bueno, a ver, señor Creeper, señor Creeper, buenos días, buenos días, buenos días O sea, le saludamos al Creeper, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo está usted, Creeper? ¿Qué pasa? ¿Tiene usted un día...? Vaya, hombre, si es que este pobre va a reventar de tanta estrés Bueno, aquí ya tenemos un poco, os voy a explicar un poco de qué es lo que tenemos en la actualización No, no son los bloques de slime, no, no es la cama, no es nada así del estilo Bueno, aquí están un poco estorbando Bueno, en primer lugar, la actualización de la pala ¿Qué quiero decir con lo de la actualización de la pala? No sé si lo estáis viendo, pero fijaos, podemos hacer este camino que es como en la versión 1.9 O sea, ¿esto qué es lo que quiere decir? O sea, no sé si os acordáis que cuando creábamos una aldea Lo normal es que sería el qué? La grava, o sea, había un montón de grava Que si teníamos que intentar, pues, ya sabéis, como aquí en este poblado O sea, que todo esté nivelado, que todo esté perfecto O sea, que digamos que es un poco como crearos una carretera, por así decirlo Entonces, a mí esto me mola, porque podéis haceros un camino en un poblado O podéis crearos una gran ciudad Entonces, la... digamos que... A ver cómo puedo explicar O sea, que vuestra imaginación ahora puede cobrar aún más sentido Entonces, yo sé que otra de lo que es la actualización Bueno, además de esto, o sea, fijaos Os acercáis, os ponéis la pala y, por ejemplo, decís Bueno, mira, pues con el... a ver cuál es Este es el L2, mirad Plas, plas, plas Y aquí podéis haceros vuestro caminito O sea, podéis, por ejemplo, no sé, esto hacerlo así Mira, vais así Ponéis un caminito, el que queráis A donde vosotros os dé la gana Que, por cierto, no es lo mismo No es lo mismo que la hoz La hoz lo que hace es cambiar la tierra en cultivo O sea, eso no vale Pero bueno, entonces aquí podéis, por ejemplo, yo qué sé Poner un... o sea, un... Uy, iba a decir un listón de madera Podéis poner aquí una valla La podéis elevar y podéis decir Por allí se va a Gryffindor Y allí al otro lado se va hacia casa de Derpy Que, por cierto, tengo que ir por allí Pero bueno Ahora, la siguiente cosa que yo creo que muchos estabais esperando Que es, aquí lo tenéis, chicos y chicas Los estandartes Es decir, ya lo tenemos en la sección de decoración Vais a lo que es, a la página de abajo Y fijaos, tenéis estandartes de todos los colores O sea, tenemos el naranja, el rojo, azul, otro azul Creo que esto es marrón Rosa, naranja Eh... no sé qué color es Verde Gris, creo O bueno, no sé cuántos tonos de grises El negro El blanco Más azules Sí, ahora me diréis Juanjo, se te dan muy mal los putos colores No sé, soy de altónico Entonces, no sé qué color es Entonces, vosotros aquí tenéis todos los colores Pero luego vamos a intentar entrar Más adelante En cuanto a ver un poco Eh... cómo es la actualización No sé, si ha intercambiado la interfaz, etcétera Porque, como sabéis, estoy en un mundo Eh... estoy en modo creativo Entonces, claro Pues aquí tenemos todos los bloques O sea, la pisla, azul, la grava Eh... las maderas Que tenemos, por ejemplo Veis, aquí está La linterna del mar Que esto yo es lo que quiero conseguir Lo que es en esta serie Por supuesto Que estoy haciendo de Minecraft Que bueno, va a intentar Veis, se me está jodiendo Y bueno, vamos a intentar Comentaros más cosas A ver Como veis, la decoración Aquí están los estandartes Y bueno, otro bloque Que se ha presentado ¿Cuál es? Es este Y me diréis ¿Y esto qué coño es? Bueno, esto es un bloque de hueso ¿Cómo que un bloque de hueso? Muy sencillo El bloque de hueso se hace con el polvo de hueso Entonces, con el polvo de hueso Eh... vamos a ver si lo podemos intentar encontrar A ver, os lo voy a intentar explicar Aquí lo tenéis ¿Veis? A ver, vamos a decirle al R2 ¿Qué es esto? ¿Ves? Bloque de hueso Se crea a partir de polvo de hueso O se encuentra bajo tierra en fósiles Se puede utilizar como decoración O sea Esto me da una pista ¿Es posible que tengamos en una próxima actualización ¿Fósiles? A mí me hubiera encantado ver algo como el Fossil Arqueology Que podríamos encontrar, por ejemplo, no sé Alguna criatura o algo así Pero no sé Es mi punto de vista O sea Si existe el bloque de hueso Es posible que veamos a lo mejor en PC Algún... Bueno, ahí ve un pollo pato A lo mejor podemos ver algún dinosaurio Alguna especie que se pueda crear o algo No lo sé Me encantaría ver una cosa así O tendríamos como tablas o cosas así O sea, me encantaría ver esas cosas O sea Yo veo desde mi punto de vista Que lo que está haciendo es Los mods que todos conocemos Fossil Arqueology El Minimap El Optinfine Bueno, el Optinfine O el... O no sé Algunos mods de los que todos conocemos El de trenes El de... El Flansmod El Towncraft o algo así No sé si lo que está haciendo es como eso Es intentarlo adaptarlo A Minecraft De Playstation 3, Playstation 4 Y todas las demás plataformas O sea Yo... Eso es lo que yo pienso Pero a mí me encantaría ver esas cosas Vosotros Dejarme abajo vuestra opinión Por supuesto Luego, bueno Aquí tenemos todos los cristales O sea, lo tenemos en todos los tonos En azul, verde, amarillo, rosa, naranja Que no voy a decirlos todos Porque no sé Y luego las alfombras Luego, en Redstone No ha habido mejoras O sea No sé si yo Yo por lo que estoy viendo No veo mejoras Solo tenemos aquí el... La piedra rojiza El bloque de piedra El bloque de nota Aquí el pistón Pistón pegajoso La TNT O sea, todo parece que está normal Aunque me hubiera gustado ver El bloque de comandos No sé si a lo mejor quedaría bien El bloque de comandos Yo voy a dormir Por si acaso Aunque estén aquí todos los enemigos Pero como que es de noche, tío No ves la luz del sol Que se está ocultando, tío O sea, ¿qué me estás contando? Bueno Eh... A ver, ¿dónde tengo yo la botella de agua? Aquí Es que voy a echar un trago, chicos Porque... Ay, hacía tiempo que no hacía estas cosas Bueno, pues vamos a intentar dormir Y bueno, vamos a intentar continuar un poco Explicando varias cosas Vamos a ver Buenos días a todos Bueno Luego, ¿qué es lo que tenemos? Luego, la siguiente... Bueno, el siguiente bloque Es ladrillos de piedra final Se crea a partir de piedra final O sea, tenemos la piedra del Nether Con la piedra del Nether Podemos hacer este objeto Que son los ladrillos de piedra infernal Luego, el siguiente bloque Este me diréis ¿Y esto qué coño es? Bueno Este bloque es el bloque de magma Lo tenemos aquí Bloque de magma Y me diréis ¿Y cómo se... ¿Cómo se craftea? ¿O cómo se... ¿Cómo se hace este bloque? Bueno Pues muy sencillo Os lo voy a explicar A ver Aquí lo tenemos Dice Causa daño por fuego Cuando te subes encima ¿Cómo se crafteará? Creo que se hace con 4 bloques de magma Creo O bueno Estos se encuentran en el Nether O sea, si vosotros vais al Nether Os lo podéis encontrar Luego Más cosillas Luego tenemos este bloque Que este bloque Fijaos Es ladrillo del mundo inferior Rojo O sea, se crea a partir de ladrillos del mundo inferior Y verrugas del mundo inferior O sea También podemos crearlo Lo que es otro bloque Que es el que está al lado Que es el bloque De... De verrugas del mundo inferior Entonces Aquí lo tenemos, chicos Entonces Digamos que esta actualización Pues incorpora Más objetos decorativos Pero no solo esto Sino que también tenemos un animal Que lo vamos a intentar encontrar A ver si lo vemos Que parece que ha desaparecido Pero bueno Lo podemos generar Con los huevos Que los tenemos por aquí O bueno Voy a intentar volar un poco A ver si lo encuentro Pues no No está por aquí Entonces bueno Pues chicos y chicas Tenemos un nuevo animal ¿Cómo que un nuevo animal? O sea, tenemos Recordemos un poco La vaca El pollo pato De ahí podéis Un momento chicos Bueno chicos Para donar Pero bueno Ya sabéis Una pequeña interrupción Pero bueno O sea Además de los animales Que tenemos El cerdo El pollo pato La oveja La vaca Tenemos la gallina Bueno Gallina Este es el pollo pato Tenemos el calamar El lobo El champiñaca Pero el champiñaca Apenas lo veo Luego tenemos el ocelote El caballo El burro Pero también tenemos Ojo al dato El siguiente Mirad Oso polar Además del conejo y la mula Y el oso polar Fijaos ¡Bum! Mirad que oso Que bonito es Que bonito Que bonito El oso A ver Que es esto Puede generar una criatura Del tipo indicado A ver El oso polar Os explico un poco Si tu no atacas al oso El oso no te ataca a ti Entonces esto me recuerda mucho al Hola señor oso ¿Cómo está usted? Saludos por supuesto Saludos Eh No sé ¿Se podrá domesticar? Entonces ¿Qué come un oso? A ver Normalmente un oso ¿Qué es lo que come? Pescado Entonces vamos a darle Pescado crudo A veces si Hola Hola Señor oso Señor oso Señor Señor oso Señor oso No Parece que el señor oso No quiere colaborar con nosotros Pero bueno Entonces si tu no atacas al oso El oso no te va a atacar a ti Me encanta el diseño del oso O sea Me mola tío Me mola Me gusta Entonces ¿Qué animales Deberían de incluir más? Dejádmelo abajo en los comentarios Estaría guapo Estaría muy guapo Pero bueno Y luego también ¿Qué significa? Si tenemos el oso polar ¿Qué significa? Tenemos un nuevo bioma El bioma helado Que bueno Yo creo que el bioma helado Creo que había salido en anteriores En anteriores actualizaciones Entonces ahora mismo ya tenemos lo que es El oso Bueno ahí está el creeper Que el creeper va a su puta bola Pero bueno Y entonces Ahora viene lo más interesante Ahora me diréis ¿El qué? No sé si lo habéis visto Pero cuando he estado intentando moverme Mirad Tengo unas botas Y ahora me diréis ¿Y estas botas? ¿Qué puñetas lo que hacen? Bueno Os lo voy a explicar Si cogemos las botas Vamos a nuestra mesa de encantamientos Que lo podemos encantar Encantamos un libro Pero El libro que tenéis que coger Es el siguiente Os lo voy a explicar A ver Puñetazo no A ver si lo puedo encontrar Poder Ardiendo Fortuna Puñetazo Infinidad Cebo Derribar Aporrear Agudeza Aquí está Paso helado A ver Bien Si tenemos el paso helado ¿Qué significa? Si lo podemos En un yunque Ponerlo Mirad esto O sea Atentos Mirad la magia Mirad Fiticus Fiticus Derpi es la mejor Padabum Fijaos Os podéis crear Como una especie Como de camino Para poder Bueno Fijaos hasta el Uy el hielo Está empezando Como a romperse O sea Tenéis como que Moveros ¿Veis? Entonces El hielo Va a crear O sea Con estas botas Lo que va haciendo Es como Crear un Un camino de hielo O sea Esto por ejemplo Si tenéis que caminar Grandes distancias Lo podéis hacer Pero ahora ¿Cómo se craftea? Pues tenéis que intentar Buscarlo Hasta que podáis Conseguir lo que es El ¿Cómo se dice? El El crafteo O sea Vais con un libro Lo metéis en la mesa De encantamientos Luego lo ponéis en el yunque Y ya está O sea Fijaos Esto Me mola De verdad Entonces Está guapísimo La verdad Entonces A lo mejor Luego puede que Fuera de cámara Haga lo que es Un evento en directo En Twitch Pero será Por ejemplo En plan Hacer el muro Porque me dijo En los comentarios Un suscriptor Que bueno Todavía tengo aquí El vídeo pendiente Que haga un muro En una aldea ¿Para qué? Para que los zombies No se los coman Y yo estoy de acuerdo Con él He empezado pues así Un poco fuera de cámara Pues para que no sea aburrido En plan Pues mira Yo pues voy quitando Lo que es la hierba Voy poniendo la grava Pero ahora Con esta actualización A lo mejor Hago cambios No se Pongo aquí Yo que se Avenida Polla grande Con avenida Me cago en tus muelas Por ejemplo No lo se Es como una idea Podéis hacerlo así O sea Podéis hacer como un A ver si lo puedo explicar Que yo creo que no me estáis Entendiendo lo que es un poco La idea O sea Por ejemplo Cogeis una valla Y decís Mira Pum A ver Vamos a ponernos así Pum Y pum Y dices Mira Por allí se va Hacia el centro del pueblo Y por allí se va A yo que se Lentenstein Por ejemplo Y quedaría guapo O sea Queda hasta guapísimo De verdad Y bueno Que vamos a hacer ahora Bueno Voy a salir de la partida Y voy a hacer una cosa Como sabéis Estoy en mi mundo Y tengo un vídeo pendiente Que es que tengo que subir Por supuesto Ya sé que tengo un vídeo Pendiente de subir Pero aquí lo que voy a hacer Es una cosa Quiero comprobar Una cosa Como sabéis Hay dos tipos de crafteos ¿No? Muy bien Tenemos bueno Dos tipos de crafteos O dos formas de hacer las cosas Tenemos el modo de PC Que yo creo que es el que todo el mundo Lo conoce Bueno fijaos Aquí está mi mundo Aquí está lo que es mi casa Pero tampoco voy a hacer mucho spoiler Del episodio Entonces bueno Aquí es que he tenido un creeper Y me lo ha reventado todo Entonces lo tengo que Rellenar Y bueno ¿Conocéis este crafteo? ¿Este crafteo cuál es? El de clásico De PC Entonces ahora mismo Lo que voy a hacer Es cambiarme O sea Me refiero Vamos a ir a configuración La interfaz Y vamos a poner La creación clásica No Porque creo que he visto Una actualización Aquí lo tenemos chicos Nueva actualización Voy a echar un trago de agua Con vuestro permiso Por supuesto Y aquí ¿Qué es lo que tenemos? El crafteo clásico De toda la vida Cuando jugáis al Minecraft de Playstation 4 O sea Aquí tenéis La madera Los palos El bloque de cuarzo El de otro cuarzo O sea Todos los bloques Los tenéis Todos aquí Fijaos Hasta os sale El ladrillo del mundo inferior rojo Como se hace el crafteo La diorita El granito Andesita Diorita pulida A ver Si la andesita Fijaos como se hace O sea Aquí tenéis Todos los crafteos ¿Veis? El ladrillo de la piedra infernal El bloque de cuarzo Todo Aquí tenemos por ejemplo La anisca La anisca roja A ver si podemos encontrar Los demás ¿Ves? Tierra del mundo inferior La tierra gruesa Que no sé por qué ha salido La tierra gruesa O sea Es que se hace con grava Y con tierra Esto es interesante Prismarina Creo que es hasta la piedra Que tenemos del templo Ese que está debajo del mar Aquí veis Arcilla, ladrillos Tal, etc Luego mesa de crafteo Por supuesto El baúl y demás Luego aquí tenemos todo La comida La redstone Vías A ver Estos son bloques de lana Y fijaos Ahora Para cambiar Al L2 R2 ¿Veis? L2, R2 L2, L2, L2 L2 Y aquí tenemos Nuestras banderas Tenemos Seleccionar estandarte Podemos elegir Como lo queremos Si lo queremos de tal manera U otro Entonces Él nos va a hacer Lo que es el crafteo ¿De acuerdo? O sea que no tenemos Ningún problema ¿Ves? Seleccionar estandarte O podemos crearlo nosotros Pero ahora Voy a intentar acceder A la mesa de crafteo Y a ver si hay más opciones Si hay más opciones Entonces Vamos a ver Si tenemos Bueno Las mismas Piedras las tenemos A ver Uy A ver Este, 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 este A ver Esta la tenemos Esta la hemos visto ¿Ves? Prisma Prismaría Jodín, no me sale el nombre Prismarina oscura También tenemos ¿Veis? El polvo de hueso Fijaos como se hace el crafteo Todo de polvo de hueso La arenisca La arenisca roja Suave Bueno, aquí tenemos Un poco de todo Vale, luego La mesa de crafteo Por supuesto Todo sigue igual Todos los crafteos Son los mismos Las vallas De todos los tipos De árboles Las de piedra Las puertas Todas las puertas Todo sigue igual Las escaleras Y demás Luego Las armas Todo sigue igual Aquí la comida Aunque he visto una cosa Y es una remolacha O sea Me he encontrado Con una remolacha Decidme si ese elemento Estaba en esta actualización O no De todas formas Decidmelo en los comentarios ¿Veis? Mirad El bloque de magma Mirad como se hace Con cuatro bolas De magma Luego aquí tenemos Pues arcilla endurecida Por supuesto A ver si podemos encontrar El de los ladrillos Bueno, yo creo que ese No le podemos encontrar Aquí A ver Este es el de lámpara Mira, el bloque de verruga Del mundo inferior Aquí tenemos el bloque De lima De limo Que este es el bloque Para el que podemos saltar Bloque de carbón Bloque de piedra rojiza De lápiz, lámpara azul De esmeralda, diamante, hierro, oro O sea Tenemos todo Entonces, bueno Pues parece ser que está todo bien Entonces ya ha habido Algún cambio En lo que es en la mesa De... A ver, a ver, a ver Vale, si Tablones, tal, etc O sea, lo tenemos todo Todo está aquí O sea, todo está En la actualización ¿De acuerdo chicos? Entonces todo lo vais a encontrar En el mundo inferior Que por cierto El mundo inferior ¿Dónde lo tenemos? Bueno pues Todavía sigo esperando Vuestras respuestas Del Twitter Que mandé De la imagen Y ahí tenemos el portal Al inferior Tampoco voy a hacer mucho spoiler También quiero entrar Quiero ver si a lo mejor Ya Ha funcionado O algo No lo sé Si todas las actualizaciones Que están ahora Se aplicarán Etcétera Entonces Yo tengo que averiguarlo Luego, bueno Sigamos ahí con el pollo pato Y bueno Yo creo que voy dejando Por aquí el vídeo Os he comentado un poco Más o menos Que es lo que ha pasado Con la actualización Entonces Ahora Esto que va a suponer Cambios Si, también Quiero contar Que es lo que he hecho En el vídeo Por supuesto Porque tampoco quiero hacer Muchos spoilers Del episodio Por supuesto Y bueno Nos vamos a despedir Con esta gran actualización O sea que ya tenemos Lo que son Bastantes cosas Biomas Un nuevo animal Nuevos recursos Y todavía queda La gran actualización Para que estemos Más próximos De la 1.9 Podemos decir Entonces bueno amigos Yo creo que lo voy dejando Por aquí Entonces Espero que os haya gustado Este vídeo Decidme que os ha gustado De toda la actualización De Minecraft De Playstation 4 Por supuesto Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Dale me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Así que Nos vemos Adiós